La represión es una política de Estado que se sostiene a través de un engranaje represivo que es altamente eficaz, configurado a partir de la participación activa y protagónica de todos los poderes del Estado. Es decir, los poderes del Estado, hablamos de la Asamblea Nacional, bueno, ya no es nacional, sino la Asamblea, es convertida en una fábrica de leyes represivas, el Poder Judicial, un ente ejecutor de las órdenes del Ejecutivo y el Poder Electoral se han convertido en parte de ese engranaje represivo que es altamente eficaz y no solamente son piezas sometidas, sino estamos hablando de actores protagónicos en una política de Estado basada en la represión, basada en la persecución incluso de las víctimas que se atreven a demandar justicia. No hay un solo día que no hemos denunciado y eso ha traído consecuencias producto de que el régimen pues ha tomado represalias contra mi familia, en este caso el secuestro y la desaparición forzada de mi hermano Giovanni Tenorio. Ya un año, nosotros no tenemos información, seguimos buscándole, seguimos denunciando porque en mi caso no voy a dejar de alzar mi voz por las presas y presos políticos. El informe me llamó la atención la parte donde dijeron que la Asamblea Nacional ahora es una fábrica de leyes que oprimen al pueblo. Un tiempo se le nombró la chanchera, ahora es la fábrica, en donde recordemos que las fábricas tienen un dueño y quienes ahí trabajan obedecen al dueño de la fábrica. O bien las fábricas están compuestas por socios, sociedades anónimas y obedecen a esos dueños, a esas personas que son los dueños de la fábrica, pero tienen empleadores y empleados. O sea, no obedecen al pueblo, sino obedecen a sus propios intereses. Es triste ver cómo el gobierno ha querido callarnos porque aparte que nos asesinaron a nuestros hijos, nos han querido callar, nos han mandado al exilio, pero desde el exilio yo siempre lo he dicho, que nos vamos a mantener siempre fuertes, exigiendo la justicia y exigiendo siempre la libertad de los y las presas políticas. Ha sido bastante chocante al ver todo lo que está pasando en Nicaragua y sobre todo la falta de información que tenemos nosotros y la falta de ayuda que podemos dar, ya que no sabemos sobre la justicia. También, para nosotros también ha sido chocante porque venimos de España, que al final para nosotros es un país democrático, donde tenemos muchas libertades, que en Nicaragua ahora la ciudadanía está privada y nos ha chocado el nivel extremo de violencia que está pasando la ciudadanía nicaragüense por el solo hecho de querer vivir en paz y en democracia.